Amiga mía Amiga mía, cuando llegue el momento de partir hacia el olvido y final de nuestro amor no te guardo ni un poquito de rencor Amiga mía, recuerda siempre, nunca te hice mal pues yo te quise con loca adoración y mi pecado fue enseñarte a amar recuerdo cuanto nos amamos que felices éramos tú y yo poco a poco llegó la desconfianza y nuestro sueño de amor desvaneció Amiga mía en la vida todo tiene su final y aunque sienta muchas ganas de llorar debemos pronto terminar debemos pronto terminar tu sabes que yo te quise pero tiene que acabar ay que dolor debemos terminar en mi alma quedará el recuerdo del soñar ay que dolor debemos terminar ausencia quiere decir olvido mamacita voy a marchar ay que dolor debemos terminar ya no estoy en mi alma quedará el recuerdo del soñar ay que dolor debemos terminar ay que dolor debemos terminar cantinero sin otra copa que yo la quiero olvidar ay que dolor debemos terminar cantinero sin otra copa que yo la quiero olvidar Ay, qué dolor, debemos terminar Los besos, las caricias que me diste, nunca las podré olvidar, no, no Ay, qué dolor, debemos terminar Te quise con el mar de niños, y tan grande fue mi cariño negro Ay, qué dolor, debemos terminar Como yo te quise a ti, a nadie volveré a amar